Salud y al doctor Andrés Duarte Osorio, director del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Universidad Javeriana. Extendemos esta invitación al doctor Miguel Herrera, quien nos acompañará como moderador del panel Autocuidado, Estrategia para la Sostenibilidad del Sistema de Salud. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel de autocuidado y particularmente de autocuidado como estrategia para la sostenibilidad del sistema de salud. El autocuidado sin duda es un tema que en los últimos 10 o 15 años nos viene interesando progresivamente más porque es una estrategia personal que todos debemos asumir, que todos debemos adoptar en nuestras vidas, pero los países desarrollados y también algunos países pares en vías de desarrollo vienen adoptando el autocuidado no solamente como una estrategia sanitaria personal, sino también como una estrategia para generar eficiencias en los sistemas de salud. Tenemos referentes internacionales importantes y por eso nos interesa abordar el autocuidado en el marco de la sostenibilidad de un sistema como el nuestro, que busca todos los días ser más eficiente, generar ahorros, encontrar ventanas de oportunidad para avanzar hacia un sistema que deje de estar amenazado y sea más sostenible en el mediano y en el largo plazo. Y para hablar de autocuidado, hoy en el mundo también hemos aprendido que se debe hablar de autocuidado de una forma interinstitucional e interdisciplinaria, que ya no es un asunto exclusivamente médico, no es un asunto exclusivamente sanitario, es un asunto también económico, social y político. Y por eso el valor del panel que tenemos hoy y de los panelistas que tenemos hoy. Tenemos hoy al doctor Iván González, viceministro, quien nos va a dar su visión sobre el autocuidado en el actual sistema, ahora y hacia el futuro. Pero también contamos con el doctor Andrés Duarte, que es médico familiar del Hospital Universitario San Ignacio, pero también director de la Unidad de Medicina Preventiva de la Universidad Javeriana y especialista en autocuidado, para que desde la perspectiva médico-científica nos eduque sobre autocuidado, porque yo creo que todos tenemos nociones de autocuidado, pero estamos lejos de entender su valor para el sistema. Y también nos acompaña el doctor Mauricio Santamaría, exministro de Salud, pero hoy director Day Concept, una firma que hace estudios econométricos y que ha elaborado información, ha levantado información valiosa para entender el autocuidado en Colombia. Información reciente que hoy le vamos a pedir con las restricciones de tiempo que tenemos que nos comparte. El autocuidado hoy es importante que entendamos que ya está en la mente todos los colombianos y cuando hacemos un repaso a las redes sociales, vemos un sinnúmero de pensamientos relacionados con el autocuidado de parte de los ciudadanos comunes y corrientes, que ven en los remedios caseros una fórmula de autocuidado, que ven en el ejercicio una fórmula de autocuidado, pero que también ven en los aspectos mágicos de nuestra cultura el autocuidado, que a veces lo asocian a conductas o a prácticas inadecuadas del uso de nuestro sistema, generándole sobrecostos al autosistema, a nuestro sistema, de lo cual hablaremos más adelante, pero al final lo importante es entender que el autocuidado no es un asunto exclusivamente de expertos, es un asunto en el que hoy participamos todos, que está de alguna manera en el imaginario cultural de Colombia, pero que eso no significa que lo entendamos y eso no significa que lo podamos asumir como una oportunidad para mejorar las eficiencias que requiere nuestro sistema. Hoy cuando hablamos de los temas más frecuentes del autocuidado con relación a la salud, vemos una cantidad de condiciones menores y particularmente de padecimientos agudos que están asociados al autocuidado como los que ustedes están viendo aquí en este slide y que reflejan que hoy, de alguna manera hoy cuando los colombianos tienen que hablar de autocuidado ya lo asocian a ciertas conductas y a ciertas patologías, insisto, que son condiciones o son agudas, condiciones menores o agudas y hay algunas sobre las cuales cuando hicimos un estudio para ver de qué hablan los colombianos en materia de autocuidado y le pediré al doctor Santa María que profundice, pues hay una cantidad de patologías en su mayoría agudas que ya están asociadas y que representan una oportunidad para seguir profundizando la conversación con los actores del sistema sobre autocuidado. Hoy la ANDI tiene una iniciativa que es una iniciativa para promover una política de autocuidado en Colombia a través también de una campaña educativa que se llama Yo me cuido, de la cual hablaremos hoy de manera muy sucinta a lo largo de este panel, pero que ya existe y que es un recurso para que promovamos el autocuidado en Colombia. Yo quisiera entonces entrar en materia con los panelistas, aprovechar su experiencia y el tiempo que nos han conseguido para que hablemos de tres momentos importantes hoy, de la autocuidado hoy en Colombia, de la autocuidado hoy en el mundo y de qué debemos hacer y discutir para construir una política pública de autocuidado y construir una agenda compartida entre los actores del sistema que nos lleve a tener alguna iniciativa de autocuidado que sea mejor a lo que hoy tenemos, reconociendo que hoy en el sistema también hay esfuerzos valiosos para la promoción del autocuidado. Entonces los invito, señores panelistas, a que comencemos por el autocuidado hoy en Colombia. Me gustaría empezar con el doctor Duarte, porque como les dije, hay un sinnúmero de pensamientos sobre el autocuidado en Colombia. Cada uno de ustedes seguramente tiene una percepción o una comprensión muy subjetiva de qué es el autocuidado. Pero mejor que el doctor Duarte nos dé el concepto objetivo, nos diga científicamente qué es el autocuidado y ojalá nos ilustre sobre los componentes del autocuidado. Bueno, buenas tardes para todos. Miguel, muchas gracias. Ana María, muchísimas gracias. Me sorprende mucho la capacidad de convocatoria que tienen y me agrada mucho estar acá. Cuando, como bien lo referencia Miguel, cuando se habla de autocuidado, cada uno de nosotros tiene una percepción de qué es el autocuidado. Y seguramente si aquí estamos mil personas o algo por el estilo, cada uno de nosotros va a tener una forma de ver el autocuidado. Pero cada uno de nosotros asume que lo que piensa para sí mismo como autocuidado es lo que los demás a su vez asumen como autocuidado. Y esto pasa acá y esto pasa absolutamente en todo el mundo. A comienzos de esta década, alguien le da por hacer una revisión de evidencias y encontró para ese momento como definiciones en la literatura un poquito menos de 150, 139 definiciones diferentes de autocuidado. La misma Organización Mundial de la Salud ha tenido que ir modificando lo que consideran autocuidado. Y la definición que manejamos actualmente es una definición de hace 10 años, 2009. En este momento lo que se considera autocuidado en primera instancia es una habilidad. Entonces, al ser una habilidad es algo que nosotros podemos generar y fortalecer. Segundo, esa habilidad no solamente es de los individuos, esa habilidad puede ser de los individuos, de las familias, de las comunidades. Es decir, como población podemos tener habilidades para cuidarnos, como familias podemos tener habilidades o inhabilidades y como individuos mucho más. Implica una capacidad de decisión, pero no es solamente también la capacidad de decisión, porque va a estar modulada por el lugar en el que nos encontremos, en el medio. Tercero, esa habilidad se aplica a aspectos preventivos en su globalidad. Para mi campo de preventiva, siempre que hablo de prevención, hablo de prevención primaria, evitar nuevas enfermedades, secundarias, identificar y tratar enfermedades y terciaria, mediar con los desenlaces negativos en salud. Autocuidado aplica para absolutamente todos los aspectos preventivos, pero no se interprete cuando digo preventivos como prevención primaria exclusivamente. O sea, no es solamente para prevenir enfermedades. Las personas enfermas deben implementar actividades de autocuidado. Las personas que están discapacitadas, seguramente necesitan muchísimas actividades de autocuidado. Y el punto final en esas consideraciones globales de autocuidado es que la decisión que haya que tomar para mantener, mejorar o recuperar la salud puede estar asistida o no por proveedores de servicios de salud. Y el punto adicional es que en la consideración de autocuidado actualmente se incluyen siete elementos o al menos siete elementos que son denominados pilares. El primero, conocimiento e información sobre la salud. Y en conocimiento e información sobre la salud, algunos hablan de los temas de alfabetización en salud. A mí no me gusta ese tema, no me gusta esa nominación, porque parte de asumir que las personas no tienen ningún conocimiento en salud y eso no es cierto. Puede que haya modulaciones, puede que haya cosas por profundizar, pero todas las personas, cada uno de nosotros, sin tener formación clínica, sin tener formación médica, tiene conceptos de salud. El segundo, bienestar, autoconciencia y el tercero de los elementos que hay en este, que es la capacidad de agencia. Agenciar es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de tomar decisiones y de implementar esas decisiones. El tercero y el cuarto son puramente de elementos que suman en salud, que son la actividad física y la alimentación saludable. Tendremos también muchas aproximaciones a lo que es actividad física, tendremos aproximaciones a lo que es alimentación saludable. También cada uno de nosotros considerará ser vegano, no ser vegano, ser vegetariano, no ser vegetariano, consumir cárnicos o no. Bueno, pero en eso hay por fortuna lineamientos bien definidos. El siguiente punto es el de prevención de riesgos. Y aquí recién vieron en una diapositiva del viceministro la consideración de vapeo y creo que ese es uno de los elementos que en este momento en Colombia, en términos de prevención de riesgos, hay que darle muchísima relevancia. Creo que el país ha ganado en términos de control de tabaco en ignición, pero creo que el país está perdiendo control con relación al incremento del vapeo. Y esto tiene que ver también con alcohol, tiene que ver con conducir motos sin equipo de protección, etc. La higiene y los aspectos globales de higiene que seguramente comienzan con agua potable, con lavado de manos, etc. También con hábitos de sueño, también con rutinas de alimentación. Y el último de los puntos que creo es tremendamente relevante es uso racional de productos y servicios. Pero para que uno use razonablemente productos y servicios, necesita seguramente una estructura muy fuerte del primero de los elementos que se mencionó. Muchas gracias. Doctor Duarte, señor viceministro, cuando uno de estos siete pilares, como ciudadano o como usuario del sistema, ha visto algunos avances importantes en el sistema, por ejemplo, en materia de prevención de riesgos, que el ministerio viene trabajando en eso, o en materia de bienestar mental. ¿Cuáles han sido los avances durante este gobierno y en qué pilares todavía hay retos importantes en los que se va a trabajar en materia de autocuidado? Muchas gracias, Miguel. Y no sólo por la pregunta, sino por la invitación. Un saludo muy especial a Mauricio y a Andrés. Y a todos, mire, yo creo que hay retos en todos, más allá de los avances que se hayan podido hacer en temas de salud mental o en algo de prevención de riesgos. Ayer estábamos anunciando la firma de un convenio con el nuevo Ministerio del Deporte para Actividad Física, Colombia vive saludable. Pero más allá de eso, yo sí creo, y lo digo simplemente a manera de reto hacia adelante, que el tema pasa por cualquier nombre que uno le quiera poner al Pilar 1. Y tiene que ver mucho con una cantidad de decisiones, porque creo que es fundamental conocer todos estos elementos desde el punto de vista personal para tratar de adoptarlos. Andrés me enseñó lo poco que sé de autocuidado, a pesar de ser él un buen profesor. Y teníamos otra compañera de trabajo en el departamento que hablaba de los hábitos saludables. Y decía, es que el tema de las decisiones es difícil, porque si yo pudiera tomar decisiones sería una ordeñadora en Suiza. Y es verdad, ¿quién de nosotros no quisiera tomar decisiones alrededor del estrés o de lo que come o de la actividad física? Pero no es fácil, no es fácil en el día a día romper los hábitos y cambiar el círculo y las rutinas que uno tiene alrededor de determinadas cosas. Sería mucho mejor comer sano, hacer ejercicio, no estresarse, no tomar trago, no tener angustias. Pero en el día a día yo creo que el esfuerzo que hagamos desde todas las estrategias que podamos en ese primer pilar de concientizar a las personas alrededor del autocuidado va a ser fundamental. El ministerio está trabajando en los otros, estamos trabajando en salud mental con las dos políticas que lanzamos. Les contaba del pacto de ayer, hemos venido trabajando en el tema de alimentación saludable, principalmente con otro tema que es tremendamente polémico y es el del etiquetado. No corresponde a estas cámaras, pero hemos tenido intensas conversaciones con las cámaras de alimentos y bebidas de la ANDI alrededor de eso. En el tema de prevención de riesgos, Andrés lo mencionaba ahorita, yo creo que hemos avanzado en tabaco y tenemos retos enormes en cigarrillos electrónicos, vapeadores, accidentalidad vial, consumo de alcohol al manejar todo el riesgo del mundo, toda la estructura alrededor de la seguridad vial con motocicletas. Simplemente por poner ese ejemplo, en Colombia el ministro Juan Pablo tomó la decisión de volver la accidentalidad vial una prioridad de salud pública porque mata 7 mil personas al año y eso son muchas personas. Y cuando uno mira, pues muchos de esos ya ni siquiera son accidentes sino incidentes porque podrían prevenirse, solo por pararse en ese eje 5. Creo que en el eje 6 hay que trabajar de múltiples formas y por supuesto en el eje 7. Entonces, resumo diciendo, fortalecer el eje 1 en las personas, desde ojalá la educación y nosotros comprometernos a trabajar en los otros, ojalá con ustedes en el desarrollo de los temas. Yo quiero hacer un anuncio y es que en muy pocos minutos me tengo que volar, Miguel, me da pena, pero se ha ido alargando el tiempo y no pude recoger el vuelo a tiempo. Entonces, voy a estar acá hasta que pueda, pero me disculpo de antemano. Tranquilo, vamos a hacerle la segunda pregunta de una vez entonces. No lo dejaron. Ya me tengo que ir. Salgo ya, salgo. No, pero es importante, viceministro, que antes que se vaya, por los tiempos de su vuelo, le deje al auditorio un mensaje sobre hacia dónde va el sistema y hacia dónde va su visión de política pública en materia de autocuidado. Están claros los avances y está clara su visión de trabajar en el Pilar 1, pero en materia regulatoria y en materia de institucionalidad, ¿qué requiere el país y qué puede liderar su gobierno para seguirle apostando al autocuidado? Bueno, el gobierno del presidente Duque y el ministro han venido trabajando, él lo puso esta mañana explícitamente en el tema de determinantes y específicamente en el tema de factores de riesgo. Y yo creo que sobre eso vamos a trabajar. Creo que tenemos un reto enorme en el tema de intersectorialidad, porque muchas de estas cosas no las podemos hacer en salud. Necesitamos llegar a educación y a otros sectores para avanzar en eso. Transporte. Claro, todo el tema de transporte. Y tratamos de hacerlo, pero no es fácil. El problema de la seguridad vial, Mauricio, es un problema del secretario de movilidad. El de salud no entiende que es un problema de él. Y hacemos los comités y es difícil articularlos. Pero el tema de intersectorialidad es fundamental y creo que lo estamos trabajando a través de la comisión. Hace un rato mostrábamos las diez prioridades. En seis de las diez prioridades ya tenemos acciones intersectoriales y la estamos monitoreando a través de la comisión intersectorial de salud pública. El segundo reto y en el que queremos trabajar también es en el desarrollo de cosas mucho más estructuradas de todos los ejes que menciona Andrés, pero particularmente el dos, el tres, el cuatro, el cinco. Yo diría que en esos cuatro ejes tenemos planes de trabajo estructurados y ahí debemos avanzar en ese tema. Creo que es fundamental el tema educar y sobre todo ver buenas prácticas en temas de hábitos. Yo quisiera saber qué fumador no sabe hoy en día que fumar hace daño. Todos lo saben. Y que le hace daño a los demás. Y quién de los que tiene actividades sexuales promiscuas, no protegidas, no sabe que está en un riesgo superior. Y quién de los que se toma un trago y coge las llaves del carro, de la moto, no lo sabe. El tema es cómo incorporar ese tipo de conocimiento a la modificación de hábitos. Y ahí creo que tenemos un reto conjunto hacia adelante entre la academia, etcétera. Yo conozco la intención que tiene la ANDI de evolucionar una política de cuidado. Nosotros hoy en día, debo ser honesto, no lo tenemos como una prioridad para este año, pero este año se acabó. Y lo que sí creo es que podemos avanzar en el desarrollo de esa política sin entenderla como una panacea, pero sí como una ruta complementaria a la responsabilidad que tenemos todos por lograr esa mejor salud. Gracias, señor viceministro. Doctor Santamaría, en cuanto al primer pilar que el viceministro destacaba como muy importante, conocimiento e información sobre la salud. Usted condujo un estudio recientemente que arrojó datos acerca de cómo hoy los colombianos conciben y entienden el autocuidado. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre qué descubrió ese estudio sobre el autocuidado hoy? Gracias, doctor Miguel. Antes empiezo agradeciéndole a la ANDI, a Ana María la invitación y saludando a mis colegas acá, incluido el señor viceministro, y también agradeciendo la foto que pusieron, que es como de hace 15 años y me hizo ver bastante bien en el foro. Y un saludo al doctor Bruce, que lo veo ahí, gracias por la invitación. Empiezo diciendo lo siguiente, el doctor Duarte hizo una muy buena introducción de todo lo que se considera los siete pilares que están ahí del autocuidado. Y como lo menciona el doctor Miguel, pues el uno es muy importante porque termina afectando de manera sustancial el siete también. Que el siete, dijéramos, es el tema del uso racional de servicios y productos. Y esos dos están muy relacionados entre sí, porque como lo veremos en esto, perdón, el tamaño de la letra que se ve ahí, pero nosotros en eConcept hicimos un levantamiento de información sobre temas de autocuidado en la población, que creo que es un levantamiento de información que hasta ahora no existe de esa manera en ninguna encuesta en Colombia. Y lo que uno ve son varias cosas importantes. La primera es que la mayoría de la gente, cerca del ochenta y pico por ciento de la población, percibe su salud como buena. Y en aquellos que perciben su salud como mala, que es cerca del veinte por ciento de la población o un poco más, eso está asociado a factores tanto subjetivos como objetivos. En percibir la buena salud individual, la gente en su mayoría menciona que lo perciben bien porque se sienten bien, porque hacen mucho ejercicio y porque comen bien. Los que perciben su salud como mala, que está en el cuadrito amarillo abajo, la mayoría dice es porque tiene una enfermedad específica, porque tiene un problema de salud que no identifica bien o porque está en un tratamiento médico. Y eso es clave en el sentido de que nos lleva a ver que el autocuidado, si vemos la… no, antes de pasar a la siguiente diapositiva, también es importante mirar aquí dos cosas. En la parte azul aquí de la derecha, la gente que percibe su salud como regular o mala, dijéramos más o menos la mitad, es porque tiene una enfermedad crónica grave, que son los que están acá y consulta periódicamente, etcétera. Pero muchos de ellos es porque tienen padecimientos menores, que son los que están listados ahí. Gripa o resfriado, dolor de cabeza, dolor de espalda, un dolor de estómago, alguna diarrea, afecciones leves en la piel, un trauma por hacer deporte, náuseas. La mayoría de esos casos están en gripa y resfriado, dolor de cabeza y dolor de espalda. Y eso se ve reflejado, dijéramos, en el botiquín que tienen los hogares en su casa, que la mayoría tienen… la mayoría de las personas tienen antigripales, analgésicos y desinfectantes en su botiquín y no tienen nada más. Y yendo al siguiente tema, acuérdense que les decía que la gente que percibe su buena… que tiene buena salud, mucha de ella dice que es porque come bien, porque se siente bien y porque hace ejercicio. En esa encuesta también le preguntamos a la gente, ¿usted sabe qué es el autocuidado? Y el 80% de la gente dice que sí. Sí, pero cuando uno mira el detalle, ve que no sabe o que no tiene el conocimiento integral que decía el doctor Duarte. En particular, todo el mundo piensa que sí sabe qué es el autocuidado, porque hace ejercicio, porque se alimenta bien y porque tiene higiene. Pero no tienen, dijéramos, ningún otro conocimiento de los otros siete pilares, que son la autogestión de padecimientos menores de manera importante, conocimiento sobre su salud en la manera en que lo puede ayudar a esa autogestión de la salud. Y de manera muy importante, nos llamó la atención, que eso está aquí en el no sé qué color será eso, como anaranja o no sé, la segunda columna, de manera muy importante, y por eso me refería al pilar siete de uso correcto de los servicios, casi el 20% de la población dice que es aceptable asistir a urgencias aún cuando la persona sabe que lo que está padeciendo no es realmente urgente. El 20% de la población, uno de cada cinco, ¿eso cuánto le cuesta al sistema? Ya lo veremos más adelante, pero eso es una carga realmente demasiado pesada. Y peor aún, en los más abajitos, en las cajitas de más abajo, entre el 7 y el 8% de la población dice que es aceptable hacerse el enfermo para ir a urgencias y obtener una incapacidad para no ir al trabajo. ¿Cuánto le cuestan esas incapacidades al sistema? Mucha plata, como ya lo veremos más adelante. Esos no son temas menores. 7, 8% de la población que diga que es aceptable ir a urgencias, que le den una incapacidad para evitar el trabajo o simplemente para tener la incapacidad, y 20% que diga que aún sabiendo que no es urgente, quiere ir a urgencias. Son cargas muy fuertes al sistema, no sólo en materia de recursos, sino en materia de calidad de la atención, porque congestionan la atención, y en materia de reputación del sistema también, que es algo muy importante. Creo que es importante destacar, es importante destacar que cuando hablamos de autocuidado y particularmente de una política pública de autocuidado, ya hay referentes internacionales en los que se han hecho estudios, como los que nos está describiendo el doctor Santa María, estudios que hay una línea base para la formulación de una iniciativa de una política pública de autocuidado, y ya hay políticas públicas, marcos normativos específicos en otros países que valdría la pena comentar en esta segunda sección. Lo primero que a mí me gustaría abordar es un caso muy cercano, porque siempre cuando hablamos de referentes regulatorios, a veces hablamos de países muy lejanos a nuestra propia realidad, en el caso de autocuidado pasa lo mismo, hay referentes internacionales importantes en Nueva Zelanda, en Reino Unido, en Australia, en Estados Unidos, donde hay avances en política pública relevantes que vale la pena observar. Pero también hay un caso cercano, como es el caso chileno, en donde hay una iniciativa que se llama Chile Crece Contigo, que es una iniciativa que tiene componentes importantes de autocuidado, y que me gustaría en esta sección de autocuidado en el mundo, doctor Duarte, que habláramos de esos referentes, pero particularmente del ejemplo chileno. Yo creo que ahí hay unos elementos importantes que señalar. Han tenido muchísimos desarrollos en actividades globales de promover salud y de prevenir diferentes condiciones. Pero se me ocurre que me voy a mencionar el hecho que las personas pueden, por ejemplo, hacer el curso psicoprofiláctico dentro del portal, con ayudas del portal. Entonces, eso para los servicios de salud me parece que es algo bien interesante, que las personas creen en la información que les brinda el portal, van a adquirir información de ese portal y digamos que toman elementos para poder actuar a partir de esa información que consiguen en ese portal. Entonces, el no tener que, por ejemplo, destinar tiempo de las matronas en Chile, específicamente para estar desarrollando los cursos psicoprofilácticos, sino dándole la oportunidad a las personas que lo prefieran, autoformarse con relación a estas actividades, es tremendamente relevante. Y hay muchos elementos de nutrición infantil que creo que le permiten a las personas tener una información muy equilibrada, muy adecuada y adaptarla de acuerdo con sus necesidades. Gracias. Doctor Santa María, en el caso del impacto financiero y de los beneficios económicos que se han demostrado en el mundo por políticas públicas de autocuidado exitosas que se puede mencionar. Sabemos de algunas cifras importantes en Estados Unidos, por ejemplo, pero ustedes que están viendo los datos microeconómicos y macroeconómicos que pueden comentar al respecto. Sí, lo que usted… Hay casos, dijéramos, fuera del de Chile y de los países más lejanos que usted menciona, hay casos que han sido exitosos en países más cercanos como Brasil y México, que están empezando, dijéramos, en políticas de autogestión, de autoagenciamiento, de un agenciamiento adecuado de la propia salud de las personas. Y en Estados Unidos, que me da pena mencionarlo, porque es un país, dijéramos, con un nivel de ingreso más alto que Colombia, también ha habido, dijéramos, una política exitosa de autocuidado en un país que no tiene un sistema de salud per se, porque Estados Unidos no tiene un sistema de salud ni de aseguramiento ni de provisión de servicios a la población fuera de Medicare, pero sí tienen una política de autocuidado importante que se ha basado en la regulación adecuada de la entrada de medicamentos sin prescripción, por un lado, y por otro, en la regulación adecuada de lo que se conoce como el farmacéuta, de la farmacia, que en Colombia no existe. A usted, aquí en Colombia, aquí en la esquina, aquí en el centro de convenciones va a la droguería y muy seguramente el señor o señora que atiende es el mismo que por la noche vende empanadas. Entonces, no hay una regulación adecuada de la farmacia que permita que la gente tenga, por un lado, conocimiento del uso adecuado de los servicios, que es uno de los pilares más importantes, y por otro lado, que tenga una asesoría adecuada en ser capaz de autogestionar y de tener una agencia adecuada de su propia salud. Esos países, además una cosa que llama mucho la atención es que en esos países han sido los resultados, particularmente entre Brasil y Estados Unidos, han sido cuantitativamente muy similares. Políticas de regulación adecuada de venta de medicamentos OTC y regulación adecuada de la farmacia han dado un ahorro de más o menos de uno a seis o de uno a siete entre lo que es el gasto, dijéramos, de bolsillo de las personas al autoagenciar su salud y el ahorro al sistema. Y eso, por supuesto, pues da también un salto muy importante en calidad del servicio, porque evita tiempos de espera y evita incomodidades adicionales. Pero es un ahorro de uno a siete, comprobado ya, dijéramos, en esos países por evaluaciones de impacto propias que se han hecho allá. Ahora, Miguel, yo creo que aquí hay que decir que hay diferentes propuestas en diferentes países, pero no hay una propuesta que sea conjunta. Si uno llevara los siete elementos de autocuidado a la práctica, la sola aproximación que los prestadores de servicios de salud tenemos con relación a lo que las personas deben manejar de conocimiento de salud, tiene que ser totalmente diferente. Y el poder manejar las asimetrías de información, donde no somos nosotros los que tenemos el conocimiento y las personas al frente, ningún conocimiento, y nosotros como que les tenemos que dar y tenemos que tomar las decisiones con ellos, implica diferencias sustanciales. El trabajo intersectorial es enorme. Y en ejemplos, tal vez de los mismos que ha usado el doctor Santa María, Estados Unidos en la parte de medicamentos OTC muestra beneficios. En control de tabaco y en control de alcohol para menores de edad, es genial, pero ni siquiera es por autocuidado, es por aspectos regulatorios. Chile también tiene un ejemplo bien interesante en la regulación de tabaco electrónico. Lo incluyó como dispositivo médico. Y entonces, es la mayor forma que se ha demostrado a nivel poblacional, de frenar el desarrollo de tabaco electrónico, justo porque, como debe prescribirse, no hay el paciente, no es una primera línea, no hay el paciente que cumpla los criterios para que se le prescriba, o son muy limitados. Yo creo que un mito que tenemos en nuestro sistema y en nuestra cultura sobre autocuidado, que vale la pena comentar en esta sección de autocuidado en el mundo, es que pensamos que crear un marco normativo o una política pública o una iniciativa de autocuidado significa crear una política de automedicación. Ese es un mito importante a combatir. ¿Cuáles son, tanto doctor Santa María como doctor Duarte, los pilares o los ejes temáticos más frecuentes en las políticas públicas que se conocen en el mundo? De esos siete, ¿cuáles son los que más recurrentemente se abordan regulatoriamente e institucionalmente? Lo que yo he visto en los países que yo he mirado es que, como bien lo menciona el doctor Duarte, muchos de esos temas son puramente temas de regulación, y de regulación, dijéramos, por la vía administrativa, que no requieren ir al legislativo o ese tipo de cosas, que lo vuelven más complicado, y se refieren a temas de conocimiento, que es lo que realmente permite tener una política de autocuidado exitosa. Si la gente, dijéramos, si las personas, yo estoy de acuerdo con el doctor Duarte que la gente, dijéramos, tiene conocimiento de su propia salud y de las cosas que hace, hay gente que lo tiene más, hay gente que lo tiene menos, pero dijéramos, si la gente tiene una asesoría adecuada que le permita hacer esa agencia de su propia salud, de esa autogestión, ese tema es fundamental, y para eso la regulación, por ejemplo, de una carrera farmacéutica es fundamental. La regulación de los medicamentos OTC es fundamental, porque dijéramos, todos los países han avanzado mucho en algunos pilares del autocuidado, muchos países han avanzado, dijéramos, de manera importante, en lo que es ejercicio, en lo que es regulación del cigarrillo, en lo que es regulación del alcohol, incluso Colombia ya ha tenido pasos muy importantes, pero en otros como esos del conocimiento, y sobre todo, vuelvo y repito, porque eso para mí como economista es muy importante, en el uso adecuado de los productos y servicios no hemos avanzado, no hemos avanzado, y de hecho lo que estamos viendo es que la gente, dijéramos, tiene una tendencia a aumentar el uso per cápita de los servicios de una manera exponencial en los últimos 10 años, que si sigue así, hace insostenible las finanzas del sistema en un tiempo corto. De hecho, nosotros hemos hecho modelos de que si la cosa sigue así, dentro de 10, 11 años, estaremos gastando el doble en salud de lo que gastamos hoy, que ya es, o sea, hoy gastamos 5 puntos del PIB en salud, en el 2035 estaríamos gastando 10 puntos del PIB en salud, que ¿de dónde van a salir? Pues no se sabe, pero esos temas de autocuidado y autogestión son fundamentales. Yo creo que en esos temas de conocimiento hemos siempre asumido que distribuir mensajes, eso se denomina técnicamente informar, equivale a que las personas toman esos mensajes y toman decisiones con relación a esos mensajes y creo que en eso nos hemos equivocado muchísimo. Lástima que Iván se fue, pero Aurelio lo sabe. Implementación de guías de práctica clínica. Nos gastamos como país un pocotón de plata, de tiempo, de interés en tener las mejores recomendaciones basadas en la mejor evidencia posible y creemos que con solamente entregar los textos o ponerlos disponibles en portales de internet, los médicos y el personal de salud van a actuar de acuerdo con las recomendaciones que tienen la mejor evidencia, el mejor soporte de evidencia y creo que eso nos pasa porque sencillamente asumimos que disponer de información lleva consigo el que las personas actúen. Ya recién Iván estaba mencionando el conocimiento de lesión con relación al consumo de tabaco. Todo el mundo sabe que lesiona, pero hay un tema de preferencias que no se soluciona sencillamente distribuyendo información. Cuando se le dice a una persona mire, usted tiene que moverse porque eso es bueno, eso le va a dar beneficio en salud y usted está a las seis de la mañana en su casa y está haciendo frío o está lloviendo y usted ha programado que va a hacer algo de actividad física antes de las siete de la mañana, de pronto es más rico quedarse en la cama que levantarse y ponerse unos tenis, una pantaloneta y salir a caminar y es un tema de preferencias que va más allá de la información. Las personas saben que no fumar, las personas saben que conducir bajo los efectos de alcohol, las personas saben que consumir alcohol en exceso o comer o dejar de comer tiene problemas, pero de ahí en adelante el poder implementar actividades para cambiar, para modificar el comportamiento tiene unos determinantes totalmente diferentes. Usted mencionó al comienzo, no se estrese, dígale a una persona que no se estrese, la persona viene porque está estresada, pero la persona ni siquiera identifica las fuentes de ansiedad ni sabe cómo mediar con esa ansiedad. Entonces, decirle, trate de calmarse, lo está haciendo, lo que pasa es que no tiene los elementos para poder hacerlo. Por último, vamos a dedicar estos últimos minutos a hablar de qué necesitamos para construir como sistema una política pública de autocuidado, que es nuestro último bloque, ya para cerrar. Y lo primero es entender el potencial ahorro fiscal que podríamos tener a través del autocuidado como una estrategia de sostenibilidad del sistema. Doctor Santavaría, ¿por qué no nos cuenta los datos que arrojó el estudio en materia de potencial ahorro fiscal en relación con el ahorro fiscal y ciertos padecimientos, el ahorro fiscal y ciertos grupos etarios, el ahorro fiscal y ciertos comportamientos que deberíamos adoptar? Sí, muchas gracias. Sí, gran parte del estudio fue exactamente eso que está reflejado y lo hicimos solo para algunos, para los padecimientos que mencioné al principio, que de hecho eran los más, los que salían con más fortaleza en la encuesta, que son los padecimientos de gripa, resfriado, dolor de cabeza, dolor de espalda, acidez, dolor de garganta o tos, estreñimientos, reacciones alérgicas, diarrea, trauma leve, afecciones leves de la piel, la mayoría de las veces relacionadas con hongo, náuseas y vómito. Esos nosotros clasificamos de acuerdo a los resultados de la encuesta algunas actividades. Dijéramos, primero partimos de la base de tres hechos clínicos importantes que son si estos padecimientos son leves, es decir, si no, por ejemplo, si el dolor de cabeza no es muy intenso, o si no es repetitivo, o si no dura más de tres o cuatro días, lo mismo, un ejemplo bueno es el tema del vómito, si el tema dura dos días, hay que ir a urgencias, hay que hacer algo. Entonces, basados en esos tres elementos de intensidad del padecimiento, de su repitencia, perdón la palabra, o de su duración, si la gente toma un camino que nosotros llamamos entre comillas correcto o uno incorrecto, dados los resultados de la encuesta. Les doy un ejemplo, en una tronchadura de pie, un camino claramente incorrecto es ir a donde el sobandero, un camino correcto puede ser tratar la hinchazón levemente y si el tema no cambia, no pasa, ahí sí ir a buscar los servicios del sector. Los hongos en la piel, si con la crema que se puede comprar, OTC, se eliminan y no hay repitencia, no hay necesidad de ir ni a urgencias ni a donde el especialista. E hicimos, dijéramos, un ejercicio estadístico, ahí sí, muy, muy, perdón, no quiero echarme flores, pero muy riguroso, en el sentido de que hicimos casi infinitas repeticiones de la mezcla de todos los determinantes de cada una de estos padecimientos, obtuvimos una distribución de los resultados y lo que mostramos aquí es el promedio, como dice allá arriba, del ahorro en cada caso y del percentil 75, o sea, ni siquiera estamos mostrando el ahorro que podría dar el percentil 99, que es lo más alto en la distribución. Y el promedio para cada uno de esos padecimientos nos da un ahorro de 220 mil millones de pesos cuando se trata de urgencias anuales y 310 mil millones de pesos en el percentil 75. Visitas a especialistas, perdón, incapacidades, que es un tema fundamental y visitas a médico, tenemos 150 mil millones de pesos en la media y 210 mil millones de pesos en el percentil 75. Y las incapacidades que están, estaban en falta, bueno, las incapacidades que no están acá, no sé qué pasó con la diapositiva de las incapacidades, pero las incapacidades nos daban alrededor de 220 mil millones de pesos. Ah, están acá, estas son las incapacidades, ¿verdad? La de la derecha, 220 mil millones, la anterior, ¿cuál era? Perdón, esta. Aquí están las urgencias, ahora sí, es que se nos había saltado uno. Por evitar la ida a urgencias, 525 mil millones de pesos en la media anuales y 750 mil millones de pesos en el percentil 75. Visitas al médico, 355 mil millones de pesos en la media y 516 mil en el percentil 75. Y las incapacidades que son las siguientes, son las que habíamos visto antes que rondan los 220 mil millones de pesos. La suma de estos tres elementos en el promedio a la siguiente nos da 1.3 billones de pesos, que es lo que está allá. Y esto es simplemente una comparación que puede significarle hoy en día al sistema 1.3 billones de pesos, puede significarle 1.6 millones de afiliados al régimen subsidiado o puede significarle más a la derecha pagar casi el 90% de las deudas que tiene hoy el sistema en el régimen, las regionales dentro del régimen subsidiado que ascienden más o menos a un billón y medio de pesos. Entonces, estamos hablando de un ahorro de casi 0.2 del PIB, de casi 0.2 puntos porcentuales, perdón, la redundancia del PIB, que en este momento y dijéramos en el promedio, no en el percentil 75 ni en el percentil 90, de una política de autocuidado que se base en el conocimiento, en una regulación adecuada de los elementos centrales de esa política estamos hablando de casi 1.3 billones de pesos que con eso simplemente sólo para que lo vean hoy se podrían pagar las deudas del régimen subsidiado por el no POS, lo que antes era el no POS que hoy es el no PBS que tienen ahogado a las entidades territoriales. Finalmente, doctor Duarte, se nos acabó el tiempo, pero para alcanzar esas eficiencias financieras que el estudio proyecta se requiere una agenda científica. ¿Cuál debería ser la agenda científica para desarrollar la política pública de autocuidado? Yo creo que por fortuna cada vez más concertamos los intereses del sector, de los actores del sector y de la academia. Y yo creo que si seguimos en ese orden de ideas, así como lo manifestamos inicialmente, que el autocuidado requiere muchas modificaciones y mucha participación de diferentes sectores, si seguimos en esa, digamos, por ese camino, podemos tener un resultado seguramente exitoso. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Yo creo que nos quedamos con una conversación abierta de la relación que existe entre autocuidado y sostenibilidad financiera de nuestro sistema. es por primera vez que nuestro sistema tiene información reciente y confiable econométricamente hablando del impacto del autocuidado en el sistema. Por primera vez existen cifras que proyectan el beneficio para el sistema financiero de salud en Colombia que tendría una política pública de autocuidado, pero también queda claro que sin la participación de todos los actores del sistema no sería posible alcanzar o desarrollar una política pública de autocuidado. Definitivamente como lo hablamos al inicio con el viceministro no es posible una política sin la participación del gobierno, de las sociedades médico-científicas, también de los pacientes, del sector privado y de todos los sectores que de alguna forma contribuyen a que nos autocuidemos todos los días en Colombia. Queda abierta la discusión para que sigamos profundizando en la data para que sigamos entendiendo que hay una relación directa entre autocuidado y sostenibilidad y para que todos los actores se animen el próximo año como lo prometió el viceministro a construir una política pública de autocuidado. Muchas gracias. Muchísimas gracias señores panelistas muchísimas gracias